Mi nombre es Luis Francisco Tuárez, tengo 18 años, soy de Puerto Viejo, Ecuador y estudio en the University of Nebraska-Lincoln. Toda mi vida siempre fue mi sueño poder irme a otro país a estudiar, a Estados Unidos. Desde que era niño me gustaba la ingeniería y dije, bueno, entonces, ¿por qué no soñar con ir a Estados Unidos y ser un gran ingeniero algún día? Y gracias a E-Pro 360 he tenido la oportunidad de empezar con mi carrera en Estados Unidos. El proceso no fue tan fácil, siempre me decían, tienes que empezar un año antes de lo que vas a iniciar y, bueno, es verdad, los papeles siempre demoran, sobre todo cuando aspiras a una beca, los papeles no son tan... el proceso siempre toma tiempo y debes, sobre todo, tener paciencia. Pero también gracias a... gracias a E-Pro los papeles fueron muy rápidos, la beca 100% garantizada y... y pude iniciar prácticamente la universidad sin ningún problema. Desde que llegué, la experiencia es... es increíble, la gente es muy amigable, te encuentras con gente de toda parte del mundo. No solo aprendes, aprendes inglés, lo perfeccionas, aprendes de culturas también. Los profesores es otro mundo, todos tienen doctorado, te dan lo mejor de ti, se preocupan por que entiendas. Y es una experiencia que te marca. Apenas llegas, no solo estás con tus... tus nuevos amigos o gente de otro mundo, sino con futuros colegas de otros países, futuros compañeros de trabajo, si es alguien mayor que tú, futuro jefe o futuro cofundador de una compañía. Todo depende del calibre de tus sueños. Y es una experiencia muy igualable, muy linda. Es algo único y que todos deberían soñar a eso. Bueno, toda mi vida siempre quise estudiar fuera de Ecuador. No porque tal vez la educación sea aquí buena o sea, buena o mala, pienso que estudiar en Estados Unidos, en un país con industrias, con oportunidades, siempre va a ser mejor que cualquier tipo de calidad de educación. Y ciertamente, cuando llegas allá, te das cuenta que no solo es estudiar siempre, sino también son tus ganas de querer esforzarte, de querer cumplir el sueño americano, de querer cumplir tus sueños. Y tienes la oportunidad. Y ese tipo de oportunidades, que solo debes buscarlas y encontrarlas allá, son muy difíciles de encontrar aquí. Entonces, ese mundo, esa ventana que tienes cuando vas a otro lugar para expandir tu mente, expandir tus sueños, ser más ambicioso, es por eso que siempre aspiré ir allá, además del conocimiento. Y ahora que estoy allá, puedo garantizar que es una experiencia que nunca vas a olvidar. Los primeros comienzos siempre son duros. Apenas llegas allá, extrañas a tu familia, extrañas a tu país, a tu gente, a las personas que a veces pensabas que nunca tienen que ver bien también las extrañas. Pero en ese transcurso, por lo menos yo siempre tuve el apoyo de mis padres, gracias a Dios siempre lo he tenido. Ellos siempre me han dado el apoyo, tanto económico como moral, para seguir adelante. Y son mi apoyo, son mi base para la mayoría de las cosas que hago. Y es por ellos que, gracias a Dios, ahora estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.